Y en dos meses regresaría a su ciudad del Caleño que había sido sentenciado a muerte en China por el delito de narcotráfico. El taxista padece de una grave enfermedad y será liberado en un acto humanitario del país asiático. El 18 de marzo del 2010, el taxista Harold Carrillo le dijo a su familia que iba a China a buscar una mejor calidad de vida para ellos. De Carrillo, casado y con dos hijos, no se volvió a saber nada hasta que un año después su familia se enteró de que el taxista lo habían detenido y sentenció a muerte por llevar droga entre sus ropas. Cinco años después, la Cancillería colombiana informó que su sentencia, que había sido cambiada a cadena perpetua, fue suspendida pues Carrillo padece de cáncer. Ahora el taxista será repatriado y volverá al seno de su hogar. Muy duro porque si él estuviera bien de salud todavía, pero de estar tan enfermo y por allá solo es muy triste. ¿Qué es lo último que le ha dicho a usted? Pues él nos dice que no perdamos la fe, que oremos mucho por él. Su familia siempre estuvo en contacto permanente y abogó por su liberación, pues piensan que a pesar de haber cometido un error, nadie merece la pena de muerte. Para nosotros la noticia fue muy triste y muy impactante porque pues que le digan a uno que pena de muerte, eso suena muy horrible. De acuerdo con la Cancillería, Carrillo podría volver a su casa del barrio Bonilla Aragón de Cali en dos meses. En China hay 132 colombianos detenidos, la mayoría pagan penas por narcotráfico, 12 de ellos están sentenciados a muerte.